Bésame en los labios, abrázame muy fuerte, quiero que me lo suya No tengamos miedo, vivamos el instante Comienza a acariciarme, yo comienzo a emocionarme Y mídeme a los ojos, dejémonos llevar Nuestros cuerpos se unirán de forma natural No tengamos miedo, vivamos el instante Comienza a acariciarme, que no comienzo a excitarme ¡Gracias!